El día de mañana puede tener su ADN, apenas nacen, en el momento del parto, quien es el médico ginecólogo que lo atienda, va a tomar todo el protocolo justamente para tener todos esos datos en el momento que salga de la sala de parto. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, la verdad que primero lo que estamos trabajando nosotros es por la ley de origen y identidad biológica. A raíz de esto, hay un vacío muy grande en cuanto justamente a una de las cosas principalmente que pasa es que el niño ya cuando sale de la sala de parto no sale identificado. Para que no sucedan estos casos que en el día de hoy los adultos estamos buscando y no tenemos registro, a partir de ahí, bueno, esto es digamos una de las herramientas más importantes para que el día de mañana puedan tener la garantía ese adulto de que tenga su origen, el derecho a su origen. ¿Cómo crees que se va a impactar acá en la provincia? Mira, según lo que dice el proyecto de ley, se tiene que implementar a partir de los 90 días, ¿no? Bueno, yo lo que espero es que tenga, justamente que se implemente y que tenga alguien que controle, porque lo importante es que la ley se implemente y que haya un control sobre esa ley. Bueno, me imagino que sobre todo en el interior de la provincia, que es donde más suceden los casos, que se entregan los bebés de mano en mano, porque el mamá puede entregar el bebé en adopción, por supuesto, de apoyo social y la vida social, pero lo importante es que se debe el día de mañana, tenga la garantía.